Otras cosas, en Valle de Bravo, en el Estado de México, un camión de pasajeros provocó una carambola que dejó un saldo de tres personas muertas y 19 heridas. El autobús donde viajaban 43 pasajeros que se dirigían a un retiro espiritual tuvo una falla en los frenos y chocó contra otros vehículos. 11 coches resultaron afectados. Y en la México-Pachuca se registró una volcadura de un autobús de pasajeros dejando un saldo de 20 personas heridas, seis de ellas de gravedad. El accidente ocurrió a la altura de San Juanico, en Tlalnepantla, y el autobús había salido de Tizayuca, en Hidalgo, y se dirigía hacia la Ciudad de México.